Estamos de retorno, tenemos invitados en Navidad a la televisión, nos acompaña el ex ministro de defensa, ex cónsul de Bolivia en Chile, Gualquer San Miguel en los estudios. Hablamos de los ejercicios militares que se han anunciado del 8 al 13 de noviembre en la frontera con Bolivia y con Perú. Queremos conocer las características, cómo se entiende esto, es una intimidación como se había señalado, o la respuesta que tenía el canciller Heraldo Muñoz asegurando que esto se lo hacía pues cada año. Vamos a conocer cuál es la opinión de nuestro invitado. ¿Cómo está, Gualquer? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación, por su amable invitación y un saludo a la teleaudiencia de Avia Yara. ¿Cómo entiende esto de los ejercicios militares, maniobras militares, decía? Bueno, en primer lugar, toda Fuerza Armada siempre ha de realizar ejercicios militares. De hecho, las Fuerzas Armadas realizan ejercicios de forma permanente. Pero ya cuando este ejercicio tiene un mensaje, implica que se utiliza el factor de defensa, y en este caso el factor armado, como un instrumento de política exterior. Y esto es lo preocupante en el caso de Chile, porque no resulta casual que luego de los apoyos que ha recibido Bolivia en el tema de la demanda que tiene planteada en la AIA, de la resolución que ha emitido la propia Corte de la AIA respecto a declararse competente, y a una serie de temas pendientes que todavía Chile tiene con el Perú, por ejemplo, un triángulo terrestre en la frontera peruano-chilena. Entonces, no es casual que en ese escenario anuncie Chile ejercicios de cierta musculatura, es decir, no son ejercicios, digamos, ordinarios, sino más bien con una organización mucho más fuerte en la frontera. El contexto muy repartilante. Exactamente. Entonces, yo creo que no es una buena señal, no es una buena señal porque Chile, para empezar, es un país con mucho armamento, es uno de los ejércitos más armados de Sudamérica, por supuesto, después de Brasil, pero tiene un poderío bélico y que realiza un ejercicio militar en la frontera tripartita, ya vemos así, y claro, está Bolivia y está Perú, teniendo Chile un territorio extenso donde podría haberlo realizado sin ese componente de política exterior, pues llama a la preocupación. Ahora, este contexto, estos mensajes a través de los medios que van entre Chile y entre Bolivia, de repente pone más tensa una situación. Usted observaba el contexto, no es el momento para anunciarlo. Esto por un lado. Y por el otro, ¿es necesario que se comunique al país de que se va a realizar este tipo de...